Oye, pero eso, de alguna manera, independientemente del sueldo, que no era lo que quizás la gente piensa que podrías haber ganado en Estados Unidos, ¿te permitió ahorrar para la jubilación? Te lo pregunto porque en el mundo artístico hay una gran deuda, muchas veces hay artistas que viven de los... Oye, no hay artista que no pase por este momento doloroso de cuando llegas a tu AFP, llega el momento de la jubilación que me pasó, y es el mejor chiste que me han hecho en mi vida. ¿Podemos decir cuánto? Sí, 158. ¿158 mil pesos? Sí. ¿Esa es tu jubilación? Sí, porque cuando yo entré a mi AFP, bueno, yo firmé, me dijeron, no, tú eres independiente, entonces tienes que más o menos pagar esto. No pregunté más, entonces yo pagaba todos los meses una cantidad y nadie me habló de que existía un ahorro. ¿El ahorro previsional voluntario? Claro, el APB. Nunca supe, nunca supe, no me interioricé, los artistas de repente no estamos interesados en eso, vivimos con pajaritos en la cabeza, pensando en qué vamos a hacer mañana, o sea, uno no vive pendiente de eso. Más error, 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 por suerte que las nuevas generaciones están en otra. Es un buen consejo también para los artistas que están emergiendo, preocuparse también. ¿Coco Legrand lo decía? ¿Coco Legrand que también tiene una población baja? 190. Oh, está al otro lado ya. Está al otro lado, con eso está... Te invite.